¿Qué es Urzúa? Vamos a conversar ahora con William, a quien te agradezco estar acá conmigo ahora. Bienvenido a Porta 9. En las novelas históricas a mí me interesa especialmente el tema del narrador. Cómo una persona elige quién va a ser la voz narrativa, quién va a contar su historia. Una posibilidad puede ser, de hecho, elegir a una tercera persona que la cuente, lo que te puede dar cierta distancia, pero tu opción ha sido como que más arriesgada, o sea, hacer que la voz que cuenta la historia sea alguien que está ahí presente en el momento, que vive en esas circunstancias históricas, que es parte de ese mundo al cual nosotros no pertenecemos, porque nos separan casi 500 años de historia. Entonces, ¿es muy complicado meterse en la cabeza? ¿Es posible meterse en la cabeza de alguien, olvidar estos 500 años de historia, para poder contar como alguien de esa época? Bueno, es una tentativa. Yo creo que escoger a un narrador, definir a un narrador, es básicamente escoger un punto de vista y una sensibilidad desde la cual contar esa historia. La historia de la conquista de América ha sido contada casi siempre desde la prueba de las carabelas de Cristóbal Colón, y nosotros tenemos versiones españolas o versiones de los triunfadores de ese proceso. Por eso, desafortunadamente es imposible ya obtener una versión de los derrotados, de los que fueron invadidos, no hay a quien preguntarle eso, porque en América Latina todos somos hoy mestizos, en mayor o menor grado, sobre todo culturalmente, si no racialmente. Pero yo creo que desde el mestizaje sí es posible contar esa historia, y es posible tal vez dar una versión nueva de esos hechos. Así que a mí me interesaba que fuera un mestizo quien contara esta historia, y me interesaba mucho que estuviera allí, que pudiera hablarnos desde el presente de esos hechos, porque si algo me interesa es no solo que los lectores sepan que lo que están leyendo ocurrió realmente, así la imaginación lo redondee con detalles y con circunstancias, sino también que pueda imaginar lo que era este mundo americano hace cinco siglos. Para mí, escribir la novela es un esfuerzo por imaginar lo que fue ese mundo, y mi deseo es que el lector pueda vivirlo en la medida de lo posible. Has intentado conciliar entonces en la voz de este narrador un poco las dos versiones, pero yo podría poner una pequeña objeción. O sea, este narrador es hijo de español con India, pero él se entera de eso después, o sea, inicialmente él pensaba que era hijo de españoles, y la maternidad de la India, que es su nana, la persona que lo cuida, que lo tiene a su cargo, él se entera de que ella es realmente su madre un tiempo después. Entonces, ¿eso no podría verse, no te parece que podría verse como que es un poco gratuito, o sea, como que un facilismo decir él es mestizo porque finalmente la India esta era realmente su madre? A mí me parece que es típico de la condición del mestizo negar inicialmente una parte de su origen. Me parece que la historia de América Latina es la historia de un mestizaje que empieza por negar la complejidad de su origen y que trata de tomar partido por lo que es más fácil y por lo que es más deseable en términos formales de la cultura. Casi todos nuestros países pretendieron en algún momento ser españoles, ser únicamente españoles, ¿no? Y mirar su contenido indígena como algo que había que borrar rápidamente o que había que disfrazar de algún modo. Y en muchos campos de la cultura hemos crecido sintiendo que la belleza está en otra parte, que la cultura está en otra parte, que la historia está en otra parte. Pero también la novela es casi siempre la historia de la transformación de un hombre a raíz de sus circunstancias. Y este mestizo que empieza creyéndose español, a medida que va enfrentando su destino y su vida, va descubriendo su condición de mestizo y la necesidad de serlo, además. De manera que me parece que en él de alguna manera se repite lo que todos hemos vivido. Es interesante todo esto, o sea, todo este cambio que se da en este personaje porque yo veía que la novela, aparte de ser una novela histórica, una novela que puede ser vista hasta en medio de aventuras, es una novela de aprendizaje también, ¿no? Este personaje llega, o sea, recibe la carta cuando tiene 12 años, hay una parte en la que dice que ahí se perdió su niñez, ¿no? Ahí terminó su niñez. Él lee la carta que le había dado su padre, que era uno de los conquistadores, se había muerto además durante la conquista, le deja una carta que lee tiempo después y él ahí siente que hay una ruptura, ¿no? Entonces hay como una doble dimensión, ¿no? Una doble destrucción, lo que él lee, lo que sabe, destruyó un imperio, pero también su propia vida, ¿no? ¿Este aspecto te importaba demasiado, este aspecto concreto, de la pérdida de inocencia, de la maduración de adolescentes o casi niños españoles que venían a la conquista? Bueno, a mí me importaba mucho que el personaje fuera verdadero, porque pues el narrador empezó siendo, cuando yo empecé a escribir la novela, un personaje de ficción, tal vez el único personaje de ficción de la historia. Todos los otros son personajes situados en la historia, Pedro de Urzúa, Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana, Frey Gaspar de Carvajal, Gonzalo Fernández de Oviedo, o el cardenal Pietro Bembo en Roma, todos esos personajes existieron realmente. Y yo necesitaba un narrador que me uniera a todos esos personajes, que me uniera a esas historias y que me las uniera de una manera verosímil, no de una manera caprichosa o arbitraria. Lo único que yo me permito es llenar de detalles y de circunstancias esos hechos históricos, porque sé que la novela requiere verosimilitud y que el lector solo cree, no simplemente en la historia de que un caballo fue de un lugar a otro, sino si el caballo relinchó, si llovió cuando iban por el camino, si el viento cerró la puerta o la abrió. Detalles que nos ocurren a todos en la vida, pero que le dan intensidad de verdad y de dramatismo, de patetismo, diría Gibbon, a los hechos históricos. Si la preocupación principal es el lenguaje, es una novela, y debe hablarse de novela más que de novela histórica incluso. Basada en los hechos históricos, que quiere tener una gran fidelidad a esos hechos, pero que quiere ir más allá de esos hechos, porque no quiere que el lector simplemente tenga noción de lo que ocurrió, sino de que lo viva lo más intensa y lo más cercanamente posible, y eso ya es una aventura poética. ¿Y lo ves sobre todo eso como aventura poética o también estás pensando en tener conciencia de una realidad? Porque hacer una novela histórica también puede ser una forma de hablar del presente, de lo que está tocando el presente. Es inevitable, yo diría que aún para los historiadores es imposible una reconstrucción totalmente objetiva del pasado, porque es inevitable interrogar al pasado desde las preguntas de hoy, y solo si el hoy nos mueve a interrogar ese pasado, emprendemos esa aventura y esa búsqueda, de manera que todo está condicionado por el presente, no hay literatura que no sea fatalmente actual, decía Borges, así hable de la Roma antigua o así hable del futuro de la conquista de Marte, como en los cuentos de Bradbury, estamos hablando del presente, de las preguntas del presente, de las melancolías del presente, y pues de las incertidumbres del presente también. Y en el momento de que escribías el libro y que contabas estas historias de tradiciones, violencia, ambición, ¿pensabas en algo actual? Porque inevitablemente estabas en el siglo XXI, sabes cosas de la historia que no sabían estos personajes, tú escribías sobre ellos pero tienes ahí una carga mayor, un conocimiento mayor, una experiencia distinta, ¿pensabas también en algún evento histórico, alguna situación histórica actual, reciente o actual? Bueno, un hecho del presente influyó mucho en que yo tomara la decisión de escribir estos libros sobre los primeros viajes de los europeos por el Amazonas, y es el presente mismo de la selva amazónica, y la prolongación hoy del conflicto entre el espíritu industrioso, transformador de la naturaleza que nos trajo Europa hace cinco siglos y la naturaleza americana. Al fin y al cabo, yo diría que la América Latina es uno de los últimos lugares del mundo donde existe la naturaleza, en estado original. La selva amazónica es un gran pulmón planetario y es una reserva de vida extraordinaria que está siendo amenazada de una manera creciente por los incendios y por los cultivos que quieren sacarle provecho muy rápidamente y que no piensan a largo plazo en la perspectiva de las generaciones. Esa preocupación por la selva me mueve a mí a interrogar cómo comenzó nuestra relación con la selva, la relación, digamos, de estas naciones ya intervenidas por Occidente con su naturaleza y cómo se dio el choque de los mundos, no sólo de las armas de los españoles y de los indígenas, sino de los mitos, de los sueños, de las lenguas, porque el hecho de la conquista es un hecho de dimensiones cósmicas, es uno de los grandes hechos de la historia del mundo y yo creo que no lo hemos interrogado suficientemente y me parece que interrogarlo desde el arte es tal vez la mejor manera de reconciliarnos con todo aquello.